¿Qué tal, estimados amigos? Les saluda Rubén Luengas desde la Ciudad de México para nuestro podcast Entre Noticias. Primero, quiero decirles que estaba yo a punto de grabar esta introducción para nuestro podcast cuando me enteré de que algo había ocurrido con el periodista Jorge Ramos allá en Caracas. Entonces me puse a investigar cuál era la situación y obtuve en un principio la información que todo mundo tenía. Guardamos mucha precaución para no dar datos equivocados y después ya surgieron las diferentes versiones. Jorge Ramos, de hecho, en un programa de Univisión dio su versión y dice que estaban realizando una entrevista con el presidente Nicolás Maduro y que él se molestó, Nicolás Maduro, con las preguntas de Jorge Ramos y de sus colegas. Que le preguntó de que lo perciben como un dictador, que habló de las torturas, que le enseñó algunas fotografías de gente que no tiene que comer. En fin, dio su versión que ahorita se las voy a poner. Y luego, bueno, vamos primero a la versión de Jorge Ramos y lo que dijo en Univisión fueron sus primeras declaraciones. Ahorita, obviamente, estoy grabando esto en la noche de lunes 25, tal vez para mañana en la mañana esto ya cambie, pero yo tengo que hacerlo porque Pastor Delgado, que me ayuda a montar todo este asunto, pues no puede esperar a mañana para que tengamos nuestro podcast, que además es un tema muy puntual. Pero había que tratar definitivamente lo de Jorge Ramos. Entonces, él dice esto, que no le gustó la entrevista a Nicolás Maduro y que le decomisaron el equipo, que les quitaron los celulares y escúchenlo de viva voz lo que dijo Jorge Ramos en un programa de Univisión. Así que esa es la situación. ¿Y qué les? Déjame primero decir que todo el equipo de Univisión ya se encuentra en el hotel. Estuvimos detenidos por más de dos horas dentro del Palacio de Miraflores. Lo que ocurrió fue que teníamos una entrevista con el líder Nicolás Maduro y después de aproximadamente 17 minutos de entrevista, a él no le gustó las cosas que le estábamos preguntando sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre la tortura, los prisioneros políticos, sobre la crisis humanitaria que estaba viviendo. Y se levantó de la entrevista después de que le mostrara los videos de unos jóvenes comiendo de un camión de basura. Y inmediatamente después uno de sus ministros, Jorge Rodríguez, vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron todo el equipo. No tenemos nada. Se quedaron con las cámaras, se quedaron con todo nuestro equipo. ¿Y el material también? Sí, la entrevista la tienen ellos. Nos quitaron todos los celulares. Estoy hablando de otro celular que no es el mío. No tenemos nuestro equipo, no tenemos la entrevista. Después de eso nos mantuvieron separados durante dos horas y media en el Palacio de Miraflores interrogándose. En mi caso, el de la productora María Guzmán nos metieron en un cuarto de seguridad, apagaron las luces, nos arrancaron los celulares, nos quitaron el backpack, se quedaron con muchas de nuestras cosas personales y acabamos de regresar al hotel. Así que esa es la situación. Ahí tienen ustedes esta versión de Jorge Ramos respecto a lo que ocurrió. A mí me parece que si verdaderamente les quitaron los equipos, les quitaron los celulares, les quitaron todo esto, me parece inadmisible. Sin embargo, hay una versión, no sé si sea cierta o no, hasta este momento yo no la he podido corroborar, pero hay una versión de que presuntamente, presuntamente, Jorge Ramos le habría dicho que era un asesino y un dictador. Así lo han publicado varios medios, el Comercio de Perú, por ejemplo. Bueno, ni aún así, ni aún así, yo justificaría que le quitaran el equipo, los celulares. Dice Jorge Ramos que lo detuvieron dos horas, como acaban ustedes de escuchar. Bueno, no sé qué es verdad, no sé qué es mentira. Yo no estuve ahí presente, pero lo que sí sé es que aún habiéndole dicho así, había otra manera de enfrentar la situación y no decomisando, como dice él, quitándole los celulares, metiéndolos a un cuarto, en fin, y que luego les ponían un transporte para llevarlos al hotel. En fin, ahí está la versión de Jorge Ramos. La que tengo hasta este momento de cuando estoy grabando por parte del gobierno de Nicolás Maduro es la de Jorge Rodríguez, ministro del gobierno de Nicolás Maduro, quien a través de su cuenta de Twitter, que aquí se las voy a poner para que la vean también en pantalla, el mensaje que presenta Jorge Rodríguez en Twitter y que más o menos, no lo tengo aquí a la mano, pero lo van a leer aquí, pero básicamente está diciendo que a lo largo de varios años en el Palacio de Miraflores han pasado varios periodistas que se les ha tratado decentemente, que han realizado su trabajo, que han hecho preguntas difíciles y que su material ha salido al aire. Y luego agrega simplemente, no recuerdo si dice la palabra simplemente, pero no nos prestamos a shows baratos. ¿Qué habrá ocurrido ahí? Ojalá tengamos, cuando yo les esté presentando esto, ojalá que ya tengamos una versión más contundente sobre lo que ocurrió. Porque, pues, la situación está complicada. He leído muchas opiniones de ustedes en mi cuenta de Twitter, que es arroba Rubén G. Luengas. Respeto todas esas opiniones. Les mando saludos a todos. Muchísimas gracias. Y punto y aparte. Vamos a ver qué ocurre con esto, que hay que saber, en este momento, repito, acaba de ocurrir prácticamente, ¿no? Entonces, habría que tener más detalles y escuchar más versiones sobre lo que haya ocurrido allá en Miraflores, porque no somos ajenos a que hay diferentes protagonistas de los medios de comunicación que tienen una clara postura, como yo la tengo, y ahorita les voy a explicar, yo la tengo en qué sentido también. Tengo mi postura y tengo mis convicciones respecto al tema. Entonces, punto y aparte. Así fue como respondió Jorge Rodríguez. Y vamos, pues, al tema de nuestro podcast. Y el tema de nuestro podcast, que personalmente, cuando les digo, tengo una postura y tengo una convicción, son los tuits que ha estado publicando el senador del Partido Republicano por la Florida, Marco Rubio. Es tremendo, porque yo ya les había comentado cuando Marco Rubio le lanza una presión a Andrés Manuel López Obrador y lo quiere forzar y lo quiere obligar a que se mantenga en una postura de condenar a Nicolás Maduro y de reconocer al señor Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Bueno, entonces, López Obrador le preguntaron eso en una conferencia de prensa, se mantuvo sereno y volvió a repetir lo que ha dicho acerca de la Constitución, la no intervención, etc. Después, el señor Marco Rubio le lanza una amenaza intrínsecamente, implícitamente se entiende, de muerte a un militar que es el director de contrainteligencia Iván Hernández de Venezuela, donde le dice que, oiga, piénselo bien, después puede ser demasiado tarde. ¿A poco de veras usted va a estar más fiel a Nicolás Maduro que a su propia familia? Esto es tremendo. Esto es verdaderamente tremendo. Que un legislador de los Estados Unidos esté lanzando una amenaza a la familia incluida de un militar para buscar dentro del marco, dentro del contexto de lo que ha dicho el señor Pence y todos ellos, de estar intimidando y estar chantajeando o intentándolo a los miembros del Ejército de Venezuela para que no apoyen a Nicolás Maduro y reconozcan a Guaidó. Pero todavía peor, queridos amigos, todavía peor. Hay otro correo, otro mensaje de Twitter de este señor Marco Rubio, en el que pone la imagen de Gaddafi, el exlíder presidente de Libia, lo pone con un saco, creo, blanco, sonriente, y del otro lado pone a Gaddafi cuando está siendo llevado para ser asesinado allá en Libia. Estas dos cosas, nada más, bueno, evidentemente también saca cuando hay con un machete el cara de piña allá en Panamá que está levantando un machete y luego cuando está detenido y preso. O sea, intimidación, guerra psicológica, pero amenazas como si se tratara de un sicario, de un mercenario de los Zetas y no de un legislador de un país que se pone como ejemplo ante el mundo de tener la mejor democracia que puede existir. Yo verdaderamente, cuando les digo tengo mi postura, esto lo repruebo absolutamente, lo repruebo absolutamente. Pero también cuando grabé el podcast de audio, que lo hemos publicado precisamente el día 25 de febrero, esto lo estamos publicando ya el día 26, todavía no tenía yo pleno conocimiento de lo que habría ocurrido en el encuentro del así llamado Grupo de Lima, que se han reunido en Bogotá, Colombia, evidentemente con la tutela del vicepresidente de los Estados Unidos, el número dos de la administración de Donald Trump, señor Mike Pence, y nuevamente advirtiendo a los soldados, pero también advirtiéndole a México. Yo les he dicho en mis espacios que, mucho ojo, en Twitter se los he comentado, viene una presión muy dura en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y el señor Pence no me ha dejado mentir, porque desde Bogotá, Colombia, allá con el señor Iván Duque y Guaidó, dice a Uruguay y a México que no se pueden mantener de espectadores, que tienen que tomar una postura. Esto está poniéndole, mandándole una señal, evidentemente, a López Obrador y vamos a ver cómo reacciona el presidente de México, que yo creo que se va a mantener en sus convicciones y se va a mantener en su postura, pero eso puede llegar a tener consecuencias. Entonces, les invito, estimados amigos, a que vean, en este caso vamos a mezclar partes de audio, porque originalmente el podcast estaba planeado para ser exclusivamente de audio, como radio, pero después decidimos subirlo a nuestro canal de YouTube, porque es donde muchas personas también pueden tener acceso a esta información. Entonces, dicho lo cual, vamos al podcast que tiene también algunos episodios, algunos párrafos en video, además de la opinión del periodista Jaime Hernández sobre el comportamiento del señor Marco Rubio en sus mensajes de Twitter, que verdaderamente me parecen súper lamentables, perdiendo todas las dimensiones de la democracia, del respeto a la soberanía de otros países, sinceramente, de un muy bajo perfil. En el tono del señor Donald Trump, en el de la amenaza, a mí, francamente, hay donde tengo ese libro, donde lo tengo, donde lo tengo, luego se los enseño, pero hablan acerca de que detrás de Trump venía un nuevo fascismo en los Estados Unidos. Bueno, francamente, estamos viendo signos de esa naturaleza. Sé que esto molesta a mucha gente, pues me vale que moleste a mucha gente. Periodismo que no incomoda no es periodismo, que se enojen, y está bien, pero tenemos derecho a expresar nuestra opinión y nuestro punto de vista. Y aquí tienen el podcast Entre Noticias. Para no perdernos en el vértigo, para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario, es imprescindible leer Entre Líneas, analizar y debatir Entre Noticias. Entre Noticias. Una producción de Rubén Luengas.com ¿Qué tal amigos? Aquí dándoles la bienvenida a Entre Noticias. Soy Rubén Luengas desde la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a iniciar nuevamente haciendo un recuento de lo que ha ocurrido en los últimos días de gran trascendencia, no solamente para Venezuela, sino para toda América y desde luego también para el mundo. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Yo les dejé con aquellos dos conciertos, un concierto en Cúcuta y otro concierto también como respuesta que iba a realizar y que de hecho realizaron ambas partes en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero una vez más, quienes hemos seguido la información de los medios de comunicación, vemos una información sesgada, se ocultan datos, se ocultan lo que se conoce como falsos positivos, por lo menos planteados así por el gobierno de Venezuela y por testigos directos que lo presenciaron en este escenario de la frontera entre Colombia y Venezuela. Vamos a dejar allá lo de los conciertos, vamos a dejar allá lo del señor Miguel Bosé, que este señor, si ustedes recordarán, allá en la década de los 80, cantó sin despeinarse muy tranquilamente durante la dictadura de Pinochet. Si no mal recuerdo, también estuvo el Puma, creo que estuvo también Julio Iglesias. En fin, busquen la lista de quienes cantaron en la dictadura de Pinochet y ahí cantaron sin ningún problema. Les importó un comino, pero ya dejemos a un lado el tema concreto de los conciertos para decir que ha llegado el domingo 24 de febrero, el lunes 25 de febrero y el presidente, por mucho que hayan recibido a Guaidó en Bogotá, en Colombia, porque le hicieron ahí el teatro y lo recibieron con protocolo de jefe de Estado al señor Guaidó. Así lo recibieron en Colombia, como si fuera el jefe de Estado. Claro, antes de su primera visita como supuesto jefe de Estado, hacen la broma por ahí, pues fue con Paulina Rubio. Bueno, el caso está que hoy el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, les guste o no. El otro anda ahí apapachado por el señor Iván Duque, por los Estados Unidos, por el señor Elliot Abrams, que ya les he hablado mucho de él, que estuvo incluso dando mensajes directos, encabezando, junto con el señor Marco Rubio, encabezando estos intentos de que a través de la supuesta ayuda humanitaria se pudiera generar un caos de manera tal que esa violencia trascendiera, que los militares de Venezuela le dieran la espalda a Nicolás Maduro y que por lo tanto y que por lo tanto pudiera generarse un ambiente de caos tal que pudieran sacar del poder al presidente de Venezuela. Bueno, hoy por hoy no ha ocurrido. Medios de comunicación que he visto incluidos aquí en México pues no están haciendo un trabajo periodístico. No están haciendo un trabajo periodístico, están manejando la información casi, casi como voceros, voceros de la oposición venezolana y perdón, voceros de los Estados Unidos, voceros del señor Pence, voceros del señor Marco Rubio, voceros del señor Donald Trump, en fin, de todos estos personajes que están buscando acomodar el lugar que se vaya a Maduro. Pero me preocupa un poquito que por ejemplo Maduro ya celebró, dijo ya le ganamos al golpe de estado y otros están diciendo no pudieron, a mí se me hace el momento más peligroso, créamelo, se me hace el momento más peligroso. ¿Qué les queda después de esto? La opción militar, de hecho ahorita el hashtag más popular de la derecha en Venezuela es intervención militar ya, o sea, están pidiendo intervención militar de los Estados Unidos ya, o sea que cuidado con esa situación. Pero les quiero comentar también acerca de algo verdaderamente espeluznante, el señor Marco Rubio, senador republicano de la Florida de origen cubano, está utilizando su cuenta de Twitter no como senador, sino como verdadero mercenario, como verdadero sicario. resulta que yo ya lo había compartido en Twitter, pero lo quiero destacar por la trascendencia que tiene. ¿Cómo es posible que un legislador de un país que se asume a sí mismo ante el mundo como el país ejemplar de la democracia, de los derechos humanos, etc, 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 un legislador, en este caso senador, que no deja de ser legislador obviamente, pero de la Cámara Alta, ha utilizado su cuenta de Twitter para amenazar, nada más y nada menos que a Iván Hernández, quien es el director de contrainteligencia militar de Venezuela, y literalmente le ha dicho lo siguiente, le ha dicho lo siguiente, miren, debe pensar muy cuidadosamente sobre las acciones que toma durante los siguientes días en Venezuela, porque sus acciones determinarán cómo pasará el resto de su vida, esto es, esto es un senador o es un, es un miembro del grupo criminal de los Zetas acá en México, ¿qué es esto? Luego continúa y dice, ¿en verdad le quieres ser más leal a Maduro que a su propia familia? por favor, esto es una amenaza, amenaza de muerte, amenaza, es un sicario, es un mercenario, es un tipo que parece miembro del crimen organizado, que yo creo que, bueno, ya me queda perfectamente claro, pero no conforme con eso, el señor Marco Rubio en su cuenta de Twitter presentó unas fotografías ¿de quién creen ustedes? pues de Muammar Gaddafi, el líder de Libia y lo pone en una fotografía con un saco blanco, con una camisa verde, sonriente con sus lentes oscuros y del otro lado otra fotografía de cómo fue martirizado y asesinado el señor Gaddafi que además les había hecho el trabajo porque el señor Gaddafi estaba en contra de Al Qaeda y lo habían sacado de la lista de grupos que estaban a favor del terrorismo lo habían sacado de eso y ahora este señor Marco Rubio el sicario Marco Rubio pone la fotografía de Gaddafi y luego de cuando lo asesinaron para dar a entender de manera explícita evidentemente clara que ese sería el futuro que le espera a Nicolás Maduro ¿quién para a estos delincuentes en el mundo? ¿quién les hace frente a estos? y perdónenme perdónenme la vemencia pero por favor no se dejen ya engañar y si ustedes leen los comentarios uy les celebran a este señor Marco Rubio nosotros bueno antes de eso les voy a poner nada más la opinión al respecto de aquel comentario del señor Marco Rubio primero el de amenazar a Iván Hernández y luego este otro donde pone la imagen de Gaddafi y en este contexto amigos le tomé su opinión al periodista Jaime Hernández quien ha sido corresponsal en diferentes partes del mundo conoce muy bien Washington varios años de corresponsal en Washington y esto es lo que Jaime a través de un video dijo entre noticias sobre estos tweets del señor Marco Rubio pues Rubén ¿qué te puedo decir? a mí en lo personal no me extraña en absoluto que Marco Rubio esté actuando de esta manera que esté amenazando a los hombres los militares más próximos a Nicolás Maduro de hecho si ustedes observan con atención la red social de Twitter de Marco Rubio que por cierto estoy seguro que no está siendo operada por Marco Rubio sino ya por una fuerza especial de guerra psicológica hay videos hay Twitters alusivos no solamente a los altos mandos militares de Venezuela sino también en el curso de los últimos minutos están llegando imágenes de Muammar Gaddafi el líder que fue derrocado gracias al impulso de Estados Unidos con imágenes que presentan a Muammar Gaddafi victorioso y después ensangrentado y derrotado lo mismo con el general Antonio Noriega en Panamá que como ustedes saben fue un poderoso aliado de la CIA de Estados Unidos y después cuando ya lo le sirvió lo mandaron capturar y se pudieron en una cárcel de Estados Unidos entonces no me extraña Marco Rubio se ha convertido en el líder de esta quinta columna venezolana amenazando de alguna manera preparando el terreno de intervención militar y esto no es nuevo porque Marco Rubio lleva en esta campaña más de cinco o seis años yo me atrevería a decir vinculado no solamente a poderos intereses económicos de Venezuela bien muchísimas gracias Jaime Hernández por esta opinión sobre este señor Marco Rubio que me merece todo mi desprecio sinceramente todo mi desprecio no es el papel de un hombre que además buscó la presidencia de los Estados Unidos quería ser el presidente del partido republicano el candidato la perdió con Trump pero imagínense bueno si ya con Trump andamos como andamos ahora imagínense también con este señor Marco Rubio y con este tipo de amenazas están acostados están alineados en los mismos en las mismas tesituras nosotros hicimos hace tiempo aquí en nuestro canal de YouTube al cual le invito que se suscriban hicimos un reportaje sobre las diferentes mentiras de diferentes personajes de la política estadounidense en momentos claves para conducir ya sea guerras o situaciones donde fueron descubiertos que eran mentiras como cuando Hillary Clinton decía que no había tal de correos electrónicos que los hubiera utilizado de cuestiones de estado en su correo electrónico de cuando su esposo negaba su relación con Monica Lewinsky pero en fin eso podría quedar el señor podría quedar en una situación menor pero las mentiras del señor Bush las mentiras del propio Barack Obama precisamente para que condujeron al asesinato de Gaddafi o sea que aquí demócratas y republicanos metidos en la misma cama de generar para quitar a personas que las utilizaron como Gaddafi durante mucho tiempo y luego las quieren eliminar les voy a poner un fragmento del audio del audio en el caso de nuestro podcast de audio nada más un fragmento con los sonidos del momento del asesinato y en nuestro podcast de video ponemos parte de este video de entre noticias vamos a contar mentiras del momento que reproduce este señor mercenario llamado Marco Rubio invitando al planeta tierra ah pero se pone que es seguidor de Cristo es seguidor de Cristo el señor excuse me mister Rubio no tiene usted el evangelio pero en lo más mínimo no tiene conciencia de lo que es ser un seguidor de Cristo no porque yo lo sea pero usted menos señor Rubio vamos al fragmento de aquel reportaje que hicimos entre noticias para que ustedes equilaten la hipocresía que se está manejando en función de lo de Gaddafi anunciando el asesinato del presidente de Venezuela el señor Nicolás Maduro así lo está haciendo el mercenario Marco Rubio tengo el placer de darle la bienvenida al ministro Gaddafi aquí al departamento de estado valoramos profundamente la relación entre los estados unidos y libia tenemos muchas oportunidades de profundizar y ampliar nuestra cooperación tenemos muchas ganas de construir esta relación señor ministro bienvenido el audio corresponde a una reunión en abril de 2009 entre Muatazem Gaddafi hijo de Muammar y la entonces secretaria de estado Hillary Clinton para el 20 de octubre del 2011 Muatazem y Muammar Gaddafi serían asesinados por los rebeldes en colaboración con Estados Unidos en el reportaje de Entre Noticias vemos imágenes de ambos cuerpos abatidos por las balas Hillary Clinton la misma que lo saludaba de mano meses atrás así festejaba su muerte entre risas llegamos vimos y él murió pues ahí tienen ustedes es un video muy impresionante este de las mentiras y que buscan generar conciencia no buscan allá hay imágenes terribles en este video tenemos esa parte horrenda horrenda cuando Hillary Clinton como secretaria de estado si era secretaria de estado o senadora bueno era secretaria de estado no o senadora decía era como senadora todavía decía bueno es importante que ya empecemos a pensar en Irak como una oportunidad de hacer negocios lo mismo que dijo el señor Bolton John Bolton públicamente descaradamente cínicamente y aquí les ponemos un fragmento lo dijo el señor Bolton pero miren primero les voy a poner el de Hillary Clinton cuando dice de la oportunidad de hacer negocios en Irak escuchémosla es tiempo de que Estados Unidos piense en Irak como una oportunidad de negocios ahí tienen ustedes ahora vamos con el señor Bolton cuando dice que confiesa que quieren que las empresas norteamericanas manejen el petróleo de Venezuela que es una oportunidad para los negocios escuchémoslo queremos que todos sepan que nos tomamos todo esto en serio no queremos que los negocios estadounidenses o los inversores sean tomados por sorpresa viendo lo que Trump hizo el día de ayer estamos en conversaciones con las principales empresas estadounidenses que están en Venezuela o en el caso de Citgo aquí en los Estados Unidos Venezuela es uno de los tres países a los que llamo la troika de la tiranía hará una gran diferencia económica para los Estados Unidos si logramos que las compañías petroleras estadounidenses realmente inviertan y produzcan en las capacidades petroleras de Venezuela sería bueno para el pueblo de Venezuela sería bueno para el pueblo de los Estados Unidos tenemos mucho en juego con esto para hacer que todo salga como debe ser bueno ya el que no hay peor ciego que el que no quiere ver porque luego aquí hay personas verdad que este tipo de periodismo lo califican porque no coincide con sus visiones o no coincide con sus intereses verdad porque han perdido absolutamente la conciencia aquí de lo que se trata porque el periodismo no es el equilibrio ni el balance ni nada de eso el periodismo es la búsqueda de la verdad y con datos y con hechos y son los que estoy compartiendo con ustedes bueno vamos a dejar esto en paz porque precisamente hoy lunes empieza la reunión del llamado este grupo de Lima en el cual se refugia el señor Guaidó para buscar ahora qué es lo que sigue qué es lo que sigue y con la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos el señor Mike Pence para ver qué es lo que sigue les van a ir a dictar les van a ir a decir qué es lo que sigue puede seguir ya de plano después del fracaso de este intento de derrocar a Maduro qué es lo que sigue la invasión tipo Panamá como como sacaron al cara de piña noriega en Panamá o como sacaron a Marcos de Filipinas o como mataron a Kadhafi o como mataron a Hussein todos estos a Hussein lo pusieron ellos también ahí y apapacharon esa dictadura en el caso de Hussein para enfrentar a Irán en aquella famosa guerra donde se utilizaron armas químicas despertemos como audiencia no hay democracia sin sociedad bien informada esto es Entre Noticias Hacemos pues un punto y aparte amigos de Entre Noticias para concentrarnos en lo que va a ocurrir el día de hoy en la capital de Colombia en Bogotá donde se va a reunir el así llamado Grupo de Lima con Juan Guaidó para ver qué onda para ver qué van a hacer ahora y para saber qué van a hacer ahora van a tener nada más y nada menos que la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos el señor Mike Pence esto oficialmente dicen que es con el fin de discutir las posibles acciones diplomáticas contra la administración de Nicolás Maduro diplomáticas son lo que están diciendo tras el fracaso del operativo de entregar lo que habían denominado como ayuda humanitaria en torno a la cual hay una serie de informaciones muy contradictorias de lo que ocurrió se habla de falsos positivos en fin yo voy a dejar ahorita esa dinámica al margen pero de que existen de que existen de que son especialistas tanto allá en Colombia por favor es donde está la cosa de los falsos positivos ¿no? en Colombia y evidentemente también acá estos señores representantes del gobierno actual de los Estados Unidos que son especialistas en este tipo de asuntos y de generar caos y de generar controversia en fin bueno el vicepresidente Mike Pence estará ahí en Colombia que ha sido utilizado este país como portaaviones ¿no? y como territorio para como se utilizó Honduras por ejemplo cuando derrocaron a Jacobo Arbenz me recuerda mucho en 1954 me recuerda muchísimo en 1954 derrocan a Jacobo Arbenz y con Castillo Armas desde Honduras fue que planeó la CIA en aquel entonces cuando era el presidente de Eisenhower así planearon derrocar a Jacobo Arbenz efectivamente por haber realizado una tímida tímida reforma agraria pero que afectaba a la United Food Company bueno así se está prestando todo con Iván Duque con el señor Álvaro Uribe detrás están prestando toda esta escenografía llamada Colombia en este caso un país al que yo quiero muchísimo y quiero mucho a los colombianos tengo amigos entrañables colombianos pero se está prestando pues para todo este asunto y ni más ni menos que el vicepresidente de los Estados Unidos y el enviado de Trump el señor este que ha estado ahí Elliot Abrams y el señor Marco Rubio y todos en primera fila caramba yo no les había visto tanta pasión por entregar ayuda humanitaria jamás les había visto tanta pasión fíjense que en nuestro canal de YouTube hemos puesto y es más le voy a pedir a Pastor que lo vamos a reproducir aquí aunque es un sonido muy rápido Madeleine Albright quien fuera la secretaria de Estado de Hillary Clinton con una periodista que le preguntaba sobre el medio millón dice hemos leído hemos nos han dicho que es medio millón de niños que han muerto en Irak por las sanciones antes de la guerra en Irak estoy hablando de la época de Clinton de Bill Clinton y la señora Madeleine Albright contesta bueno es una una opción muy difícil que tomar pero creemos que vale la pena eso fue lo que contestó esta señora para que vean lo que tienen en la cabeza no hay justificación por ningún motivo para que esta señora hubiera contestado así miren se los voy a poner aquí tantito Pastor y si les pones tu traducción en voz porque aquí sería para el audio a ver si les pones tu traducción en voz vamos a escuchar a Madeleine Albright hemos escuchado que medio millón de niños murieron más de los que murieron en Hiroshima ¿vale la pena el precio? es una elección muy difícil pero el precio creo vale la pena bueno ahí tienen ustedes son especialistas esto no ayuda humanitaria dejaron un desastre en Irak ayuda humanitaria dejaron un desastre en Siria ayuda humanitaria dejaron el desastre este del cual ya les presentamos ese video horrendo del asesinato de Muammar Gaddafi en Libia en fin aquí de verdad no sé hay mucha gente que no se puede quitar su ideología no se puede quitar su estos son hechos concretos y estos son los protagonistas estas son las personas que están allá supuestamente muy interesadas por la ayuda humanitaria por favor nos quedamos con esto el día de hoy entonces nada más estén pendientes porque ya no me dio tiempo de incluir aquí que va a decir el señor Juan Guaidó que va a decir el señor vicepresidente Pence toda esta nomenclatura del gobierno de ultraderecha de los Estados Unidos que tenemos actualmente que es una pena y es una vergüenza y es un descaro la manera eso con lo que empezamos el podcast eso que está haciendo el señor este de amenazar y de ponerlo del Muammar Gaddafi de veras los retrata de cuerpo entero los retrata de cuerpo entero y ustedes tomarán su decisión pero yo estoy en mi derecho como periodista de expresarlo de decirlo y de convocarles a que reflexionen y piensen les agradezco mucho les invito a que se suscriban a nuestro canal de youtube donde también tendremos esto con más este mismo audio pero lo tendremos en video también para que ustedes puedan disfrutarlo en youtube gracias a pastor delgado por la edición de nuestro podcast número 7 gracias pastor y hasta la próxima amigos de entre noticias una producción de rubenluengas.com conducción rubenluengas edición pastor delgado ahí tienen ustedes queridos amigos muchísimas gracias nuevamente gracias a pastor delgado gracias a Jaime Hernández gracias al profesor Tinker Salas que en esta ocasión no lo tuvimos en este podcast pero que colabora constantemente con nosotros esto es entre noticias desde la ciudad de México y muchísimas gracias por su atención chau chau